Y tensa lo decían bebiendo todos Y un orocho está tocando en vivo Para él fue todo Le mandé a hacer un corrido A ese viejo lobo Carnalito no te olvido Tus hazañas son mi todo Carnalito no te olvido Ahí en el cielo ahí está tu trono Dejaste unos ángeles Pronto se volverán toros Porque heredaron tu sangre Y formarán su modo Como en esa tinta negra Que clavabas hasta el fondo Y disfrutemos de esta vida Que se va El buisquito a mí me pone a recordar Si pasé ya de esta vida Fui bien vago Y de la vida no me voy a preocupar Y así nomás se... Aparte... Mucho respeto pa'l cielo viejo Recance pa'l al pitaz Recuerdo cuando te fuiste Ese día se hace noble el cielo Cayeron relampagazos En mi corazón el hielo Él sabía lo que quería El legado primero Trabajar pa'l a la familia Siempre se rifaba el cuero Ameje 63 su carro Para él fue su loros El arte de andar rayando Fue su vicio que lo porco La humildad ante la gente Siempre hay mucha gente Hay mucha gente corriente Y corriente tras el dinero Ya pasaste de esta vida Ya pasaste de esta vida carnal Te veremos luego Pura mente positiva Y tu rostro lo llevo puesto Que la tinta no se acabe Y que falten los cueros Ya pasaste de esta vida viejo Saludos pa'l cielo Y disfrutemos de esta vida que se va El bosquito a mí me pone a recordar Si pasé ya de esta vida fue bien vago Y de la vida no me voy a preocupar Así no más Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Y de la vida no me voy a preocupar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.